Hola, hola, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Muy felices, muy contentos. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Mari. Si les gustan este tipo de videos, los invito a que por favor presionen la campanita roja si es que les gustan los videos de presupuesto en sobres, relleno en sobres, como red, de una manera fácil, sencilla y divertida, todos juntos aquí en comunidad. También les voy a estar compartiendo mi menú semanal, mis compras del mes y también productos que compro en promoción en Amazon. Porque estoy en el programa de asociados de Amazon y estos productos yo los compro para hacer reseñas. Y aquí les estaré compartiendo cuáles me gustaron, cuáles no, y les dejaré los enlaces por si gustan ir a adquirirlos. Pero bueno, ya, vámonos con mi presupuesto del día de hoy. Vamos a empezar con mi presupuesto de gastos variables. Esto es lo que tengo para presupuestar. Voy a poner el dinero aquí al lado para primero hacer nuestro presupuesto. Les platico que esta agenda, mi libertad financiera y la cartera con sobres, igual que mi libro de retos de ahorros y mis retos del mes adelantado. Los encuentran disponibles única y exclusivamente en Amazon o los tengo disponibles en PDF. También te abrí la cuenta SPIN en OXXO por si gustan adquirirlos. Déjenme saber el mensaje en Instagram, que con mucho gusto yo les mando la cuenta para que los adquieran. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo nuestro presupuesto. Miren, vamos viendo. Vamos a empezar con fondo de emergencia. Para fondo de emergencia tengo presupuestados 150 pesos. Para dentista tengo presupuestados 100 pesos. Para carro tengo presupuestados 100 pesos. Para vacaciones tengo 100 pesos presupuestados. Para artículos del hogar tengo presupuestados 100 pesos. Para escuela tengo presupuestados 100 pesos. Para ropa tengo presupuestados Cien pesos, ah caray Esta vez puse cien pesos casi en todo Está bien, no pasa nada, aquí lo importante es Saber la cantidad que puedes poner A veces podrás hacer ajustes Poner más, poner menos Arreglos del hogar, cien pesos Aquí están Y para dibujando sonrisas, cincuenta pesos Para regalos vamos a poner Ciento cincuenta pesos Que viene un cumpleaños Para salir tengo presupuestados, seiscientos pesos Y si yo sumo todas estas cantidades Me da un total de Mil seiscientos cincuenta pesos Me habían comentado en algún video en Instagram Que por qué priorizaba tanto salir No es que lo priorice Es que esto se usa semana con semana Esto es para quince días Y los gastos variables son gastos que hacemos Durante el año, pero no los hacemos mes con mes Poquito a poquito voy haciendo este colchoncito Para cuando necesite para alguna de estas categorías Tenerlo listo, tenerlo disponible Y no estar batallando Vamos a asegurarnos de tener mil seiscientos cincuenta pesos Para hacer el relleno de mis sobres Y tengo quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos Mil, mil, cien, mil, doscientos, mil, trescientos Mil, cuatrocientos, mil, quinientos Mil, seiscientos, mil, seiscientos, cincuenta pesos Aquí está, está correcta la cantidad Voy a poner al revés el dinero Pero no pasa nada Aquí lo importante es hacer el relleno de cartera Obviamente quiero compartirlo con ustedes Voy a ponerlo de arriba para abajo Me habían comentado también que porque pongo los billetes De mayor a menor Les platico que mi esposo trabajó en casa de cambio De hecho así lo cuentan en las casas de cambio Y las personas que hemos sido cajeras también así lo contamos Porque es muchísimo más fácil y hay menos posibilidades de error Entonces bueno, vamos a empezar con nuestro relleno de sobres Voy a poner esto por acá Platíquenme cómo estuvo su fin de semana Qué tal está el climita allá donde ustedes viven Aquí estuvo muy sabroso, precioso el clima Pero bueno, para fondo de emergencia Tengo presupuestados ciento cincuenta pesos Cien, ciento cincuenta pesos Cien, ciento cincuenta Como pueden ver el sobre está vacío Ya tenía bastante acumulado Así es que decidí llevarlo al banco Usualmente lo que hago es que cuando llego a mil pesos A cada uno de estos sobres Lo que hago es que lo llevo al banco Para no tener tanto dinero en casa En alguno de mis sobres no lo había hecho Pero ya lo llevé porque también por ejemplo en vacaciones Ya tengo bastante acumulado Lo voy a llevar también Yo pienso que hoy Y bueno, nos vamos a ir con dentista Para dentista tengo presupuestado cien pesos Este relleno de dentista lo hago yo quincenalmente Lo pueden hacer ustedes semanalmente Como sea más fácil y práctico para ustedes Pero bueno, dentista tengo acumulados Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos pesos Cuando llegue a setecientos pesos Voy a hacer la cita para el dentista Me toca a mí ir al dentista a hacerme mi limpieza dental Y nos vamos a ir con el carro Para carro tengo presupuestado cien pesos Aquí están los cien pesos Les cuento que esto del carro Es por si el carro llega a necesitar Algún cambio de aceite o algo que necesite Y lo voy acumulando Y bueno, de carro tengo acumulados Doscientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos pesos Ya tengo un buen acumulado Está súper, súper bien Y nos vamos a ir con vacaciones Para vacaciones tengo presupuestados cien pesos Aquí están los cien pesos Y vamos a ver cuánto tengo acumulado para vacaciones Estoy emocionada porque el mes que entra Nos vamos de vacaciones Ya saben que nos vamos a acampar Esta vez creo que vamos a ir a otra parte Ya les voy a compartir los videos Del lugar al que vayamos De vacaciones tengo acumulados Quinientos, mil, mil, doscientos, mil, cuatrocientos Mil, seiscientos, mil, ochocientos, mil, novecientos Dos mil, dos mil, cien Más lo del reto de ahorro Que hice que tengo en el banco guardado ¿Se acuerdan que yo estaba haciendo un reto de ahorro Que era para vacaciones? Que yo lo estuve haciendo durante el año Lo terminé Pero yo sigo rellenando este Eran dos mil, doscientos pesos Si no me equivoco Allí están en el banco Ahí lo tengo apuntado en mi otra agenda Porque esta la estoy empezando Y bueno, con lo que junté allá Y con lo que terminé de juntar aquí este mes Con eso nos vamos de vacaciones Y yay, ya es verano Estoy feliz y contenta Me encanta salir de vacaciones Aunque sea en un lugar cerca Pero salir a disfrutar Uno se despeja Y la verdad es que Hace falta Pasar un tiempo Y disfrutar en familia Al cien por ciento Fuera de casa Es completamente diferente Y bueno, ya, 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 ya Nos vamos a ir con artículos Para el hogar Para artículos del hogar Tengo cien pesos presupuestados Aquí están Y miren Está medio vacío Este sobre Compré algunas cosas De artículos para el hogar Tengo cien, doscientos pesos Les voy a estar enseñando Ese video Porque Fueron unas cosas Que compré en Amazon Y nos vamos a ir Con escuela Para escuela Tengo presupuestados Cien pesos A escuela Me voy a empezar a aplicar Un poquito más Les había comentado La vez pasada Porque Yo sé que los muchachos Ya salieron de vacaciones Pero cuando regresen No quiero decir Híjole, no tengo dinero Porque dejé de juntar Al contrario Ahorita es cuando Debo de aplicarme Un poquito más Para cuando lleguen Esas fechas No batallar No tener que pedir prestado No tener que sacar a crédito Para evitar intereses En la escuela Tengo acumulados Doscientos, trescientos, cuatrocientos Quinientos, seiscientos, seiscientos, cincuenta Setecientos, setecientos, cincuenta Setecientos, setecientos, setenta Setecientos, noventa Pesos ya acumulados De escuela Y nos vamos con Ropa Para ropa Tengo presupuestados Cien pesos Aquí están los cien pesos Y vamos a ver Cuánto tenemos acumulado Ya de ropa Y de ropa Tengo acumulados Doscientos, trescientos, cuatrocientos Cuatrocientos, cincuenta Cuatrocientos, setenta Pesos Vámonos con Arreglos del hogar Para arreglos del hogar Tengo presupuestados Cien pesos Aquí están Y vamos a ver Cuánto tengo acumulado Ya en este sobre Tengo que comprar Un sellador Para el cincuenta Alrededor Luego se los voy a mostrar Porque lo tengo que poner Y también Tengo que comprar Un tapesito Para alrededor De donde lavo los trastes La llave Porque está tirando Un poquito de agua Entonces tengo que repararlo Y de arreglos del hogar Tengo acumulados Doscientos, trescientos, cuatrocientos Quinientos, seiscientos, setecientos Ochocientos, novecientos Mil, mil, cien Mil, ciento cincuenta Wow Ya tengo bastante acumulado De este sobre Estoy feliz Contenta de esto Voy a comprar también Una pintura de spray Para reparar El mueble que tengo De metal En el baño Ya está un poquito Dañadito Entonces lo quiero Pintar para que se vea bonito Ya les haré Un videíto corto Aunque sea Y nos vamos a ir Con dibujando sonrisas Para dibujando sonrisas Tengo cincuenta pesos Y esto yo lo utilizo Para navidad Llevar juguetes A niños De bajos recursos Mi familia y yo Para compartir Con los demás Y bueno De este sobre Tengo acumulados Quinientos, setecientos, ochocientos Ochocientos, ochocientos cincuenta Novecientos, novecientos cincuenta Mil pesos Ya acumulados En este sobre También me voy a aplicar Un poquito más En este Para poder comprar Muchos más juguetes Y nos vamos a ir Con regalos Para regalos Tengo presupuestados Ciento cincuenta pesos Aquí están los ciento cincuenta Pesos Y vamos a ver Cuanto tenemos Acumulados De regalos Viene el cumpleaños De mi hija Y a ver Que le compro Yo pienso Que le voy a comprar No sé Algún vestidito Porque está haciendo calor Y puedo completarlo Con lo de ropa Y bueno De regalos Tengo acumulados Cien, doscientos, doscientos Cincuenta, trescientos Trescientos, trescientos Cincuenta, cuatrocientos Pesos Igual Y con lo de esta semana Y lo de la otra semana A lo mejor con eso Le puedo comprar su regalo Y con lo del mandado Yo hacerle su pastelito Aquí, ya veré Ya veré A ver cómo le hago Y nos vamos a ir con salir Para salir Tengo presupuestado Seiscientos pesos Aquí están los seiscientos pesos Tenía cincuenta pesos Que me habían quedado No los había querido tocar Porque los estoy guardando Para el reto del refresco Así es que estos Los voy a poner aquí al ladito Y saben qué Yo de esto Tomo cincuenta pesos Para lo del reto del refresco Lo que voy a hacer Es que voy a dejar Quinientos cincuenta pesos Y estos se van a ir Para los retos del refresco Tengo quinientos cincuenta pesos Lo voy a poner por aquí Y hasta aquí Llega el relleno De cartera El miércoles Les voy a compartir Mis compras Que me llegaron En Amazon Estoy feliz Contenta Porque bueno Ya estoy lista Para utilizarla Son cosas muy padres Cosas que están en promoción Espero que sea de su agrado Déjenme saber en comentarios Si quieren ver ese video Y también si quieren ver Que empiece este video Menú semanal Los miércoles Y si este video Fue de su agrado Los invito a que por favor Lo compartan con familiares Con amigos En sus redes sociales Así me ayudan a llegar A más personas Para hacer conciencia De nuestras finanzas Me ayudan a mí A crecer aquí en el canal Y yo se los agradezco Mucho, mucho, mucho Se los agradezco en el alma Que tengan un maravilloso Inicio de semana Les mando besitos Les mando abrazos Adiós